Tantas cosas que pasan a veces, me imagino que no pasa nada Pero es inevitable ver al mundo caer Este mundo se está cayendo al maldito caso Los niños no hacen caso y las brujas se cansó Del cuento de hadas donde el mundo jamás existió El dinero y la avaricia están primeros Varios inocentes encerrados como reos Y todo por ganar en la tarde ese dinero Pero pican y pican como pájaro carpintero Dedican su vida a puro pinche dinero Yo quiero ganarme el respeto y el amor primero Desde el pueblo donde yo he nacido he crecido Y tengo a los míos conocidos y a los que me quieren tal y como soy Y como amigo les digo, son testigos de lo que pasa en este mundo Hipócritas quieren ver el mundo color de rosa Pero cuando ven lo real de este mundo se destroza El vato dice que la ama pero no le da ninguna rosa Escrito casi más de un millón de prosas El amor de tu vida te da un beso fácil, beso en roja Muchos raperos, ya su sueño es ganar dinero Conservo mis sueños, viajo lento en este infierno Este mundo de avaricia donde no existen sonrisas La esperanza se marchó, pienso tenía mucha prisa Muchos raperos, ya su sueño es ganar dinero Conservo mis sueños, viajo lento en este infierno Este mundo de avaricia donde no existen sonrisas La esperanza se marchó, pienso tenía mucha prisa Es una paisa, es lo único que me saca sonrisas En fusión con el amor que ya me da en esa corrisa La brisa me acaricia, me hace olvidar de este mundo de avaricia Los niños ya no piensan en jugar Los ricos tienen más y las cosas del pueblo Nosotros los pobres, claro, lo tenemos que pagar Dios, no te ha quedado la igualdad Te miran feo por la puta facha en la que vas ¿Cuándo va a acabar? Si el negro y el blanco se matan por terrenos a ganar Ya basta, este mundo cada vez está yendo más bajo Fíjense, los niños son su espejo, su retrato No hay trato, ni al caso Niñas que según ellas no quebran ningún plato Pero las he visto en la calle sin su blusa ni zapatos Los raperos ya no fluyen con el plato Fluyen sobre el dinero que les dará el contrato Ya su sueño es ganar dinero Conservo mis sueños, viajo lento en este infierno Este mundo de avaricia donde no existen sonrisas La esperanza se marchó, pienso tenía mucha prisa Muchos raperos ya su sueño es ganar dinero Conservo mis sueños, viajo lento en este infierno Este mundo de avaricia donde no existen sonrisas La esperanza se marchó, pienso tenía mucha prisa Yeah, yeah, ese mic, este mundo se está cayendo cada vez más bajo Dicen que todo cae por su propio peso Y a nosotros nos pesa tanto, nos pesa tanto decir No la por lo menos, darle una moneda a quien más lo necesita Pensamos solo nosotros en mí, en mi dinero, solo para mí ¿Y dónde queda el amor? A mí no lo tengo en primer plano ¿Y tú? Muchos raperos ya su sueño es ganar dinero Conservo mis sueños, viajo lento en este infierno Este mundo de avaricia donde no existen sonrisas La esperanza se marchó, pienso tenía mucha prisa Muchos raperos ya su sueño es ganar dinero Conservo mis sueños, viajo lento en este infierno Este mundo de avaricia donde no existen sonrisas La esperanza se marchó, pienso tenía mucha prisa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.